He quitado la piel al limón y lo estoy reservando y ahora estoy quitándole lo blanco que es todo hay que quitárselo al limón. En este caso a un limón gordo o un limón silvestre y sale bastante bien. Hay que recargar que este tipo de limones tienen más sabor, muchísimo más sabor que el comprado en el sur. Un limón de estos además de tener mucho más jugo, tiene más sabor. Un limón que está abandonado en un paraje y se cría y nace por sus propios medios. Entonces, y están los limones al libre albedrillo del que primero hay que buscar las pepitas que si crees que tienen muchas. Bueno, aquí tengo el limón con las cáscaras. Ahora le voy a echar el aceite, los huevos. Yo uso huevos de suelo. Son bastante mejores y tenemos que... y no es mucho más cara que la de jaula. Entonces, si dejamos de comprar huevos de jaula, los comercios, más pronto que tarde, eliminarán esa tortura a los animales. No es que van a estar mejor, porque están en semilibertas en una nave o en un campo. Sí, aglutinadas, pero por lo menos no están en una jaula sin poderse mover absolutamente nada. Y ya está. El azúcar. Y ahora lo voy a triturar todo. He echado aquí la harina y ahora la levadura. El polvo de hornear. Y lo voy a tamizar. He tamizado la harina y lo he integrado con la espátula. Pero si eso hubiese quedado algún grumo, lo hubiese quedado con las varillas sin ningún problema. Ya lo tengo puesto. Lo he puesto en este tipo de bandeja porque a mí me interesa que sea una lámina y que no sea muy gorda. Más que alto. Tengo el horno ya precalentado a 180 grados. Arriba y abajo. Ahora cuando coloque el bizcocho, lo pondré solamente a temperatura abajo y le daré unos 50 minutos, poco o menos. Ya depende de cada horno. Hay que tenerlo controlando. Cuando coja el color, técnica del palito. Se le pincha el palito si sale húmedo. Aquí hay que dejarlo un poco más, si sale seco ya está. Hay que retirarlo y dejarlo que repose y que se enfríe un poco para antes de... Bueno, ya está. Me acabo de retirar. Le he metido el palito. Sale seco. Y ya está. He puesto una sobre una rejilla para que le entre aire por abajo y se me enfríe un poco antes. Y nada más. Terminado. Bueno, probarlo porque está verdaderamente exquisito.